¿Por qué le hicieron un antidoping a Andrés García? Aunque Margarita Portillo no quiso decir quién proporcionó la droga al actor, aseguró que tiene una idea. Según esta versión, García estuvo a punto de morir luego de ser encontrado en el suelo de su casa en un estado casi inconsciente, lo que agrava su cuadro de cirrosis. Lo sé, Andrés es un adulto y si se lo llevan es porque Andrés lo solicita, contó luego de que personas que lo ayudan le contaron que estaba encerrado en una habitación. Actualmente, presenta una baja saturación de oxígeno, además de un absceso en una pierna que se encuentra hinchada. Sus pulmones también están afectados y se suma a la condición en la médula espinal que destruye sus glóbulos rojos. Andrés García ingresó al hospital con sobredosis de cocaína, revela Margarita Portillo, el histrión, diagnosticado con cirrosis, tiene un cuadro de anemia y neumonía, por lo que se encuentra apoyado por oxígeno. Está delicado, no puede prescindir de su tanque de oxígeno, es lo que me preocupa, y luego que es tan necio, apuntó. Esto fue luego de que afirmara que, tuvieron que inhabilitar el elevador del piso donde estaba Andrés y lo sometieron en una silla, al llegar al nosocomio.